Un combo bien pasa de verga, por ahí se va avanzando y somos de las cuatro viejos, fierro Somos de las cuatro, andamos patrullando, se oyen por los radios, el doble R Son gente de guerra, que no anda jugando, si sacan los monstruos Téngales cuidado, téngales cuidado Una son Raptor, Rubicon y tajos, me tira la copia, cartillado va avanzando Pasan los controles, hila a los halcones, y a los sniper que ahí van los drones Pura cuatro letras, blindaje de herrería, que no cualquiera le entra Al ver la caravana van cincuenta camionetas, alzando el felón, se agachino respeta Bien entrenado, vestido de militar, con el casco negro y la muerte viene atrás Para llevarse a aquel que se quiera atravesar, aquí traigo el mini mil, los mando pa' más allá Con mi grupo elite, la nueva generación, equipados pa' la guerra, siempre estamos en acción Contamos con nosotros el rifle de deprecisión, o una pinchi boba con C4 o el rudrón CJNG, soldados bien belicos, cuidando nuestro cartel El narratorio en merguiza, seguido nos han de ver, somos los que mandamos y tenemos el poder CJNG, no te metas al terreno, vas a desaparecer Con la gorrita que dice beliquiza, los vidrios al medio y Scar por las rendijas Atrae el empotrado con cascos en la rifa, viene echando fuego a dragonazos con la clica Y para el señor de los gallos, lo que ordenen, calipto la catamos Aquí sobra respeto y somos fieles a las cuatro, somos fieles a las cuatro Ya empezó la fiesta, ya empezó el reventón, llego toda la plebada, saca el don periñón Para toda mi cuadrilla se merece lo mejor, pues siempre están a la orden para lo que manda el señor Mi respeto es para el uno y también para el dos, y se diga para el tres, son los hijos del señor Comer todo lo que sea, porque aquí no hay fijón, porque aquí no hay fijón En un lambo me ven, jeco arriba de cien pixelados, enriflados Con el mono diamantado, con la bazooka en la mano y un Ferrari Para el party, también traigo lo McLaren Todos andan everybody, en las patrullas, entrenados y encascados en la sura Hay sala minigun, nada más pa' la ocasión Bien velicos mis soldados, cuidando al alrededor Hay costales de dinero, para nuestra diversión Afirmativo señor miedo, salió bien la operación En caliente les caemos, yo y mi equipo de reacción CJNG, mis soldados bien velicos, cuidando nuestro cartel En la rectora en Berguiza, seguido nos han de ver Somos los que mandamos y tenemos el poder CJNG, no te metas al terreno, vas a desaparecer Echambiando bien acuariados hasta ver amanecer Esperando de la orden, para ver que hay que hacer Para ver que hay que hacer Con la gorrita que dice Belly Kizam Los vidrios al medio y Scar con las rendijas En un Lambo me ven Jeco arriba de 100 pixeleados Enriflados, con el mono diamantado Con la bazooka en la mano y un Ferrari Para el party, también traigo lo McLaren Gracias por ver elan